que tal amigos como estan? ahora les traigo el tutorial de Puro Campeón de Marca Registrada y Luis R Conríquez entonces empezamos, la canción esta en tono de si bemol y el acordeon esta en fa primera parte vendría haciendo esta ok, entonces empezamos, noveno botón de la segunda hilera hacemos trineo con estos dos botones, con estos dos dedos entonces empezamos presionamos una vez, nos pasamos a la tercera hilera igual una vez y enseguida trineos uno, dos, tres, cuatro solo que van a ser rápidos ok, lo hago mas lento, entonces otra vez, noveno botón trineo, presionamos una vez que viene siendo el séptimo botón de la tercera hilera y nos pasamos al octavo igual una vez y enseguida trineos vamos a regresar este botón cuatro veces que viene siendo así uno, dos, tres, cuatro solo que recuerden que pues va a ser rápido entonces ok, lo repito nos pasamos a la primera hilera séptimo botón séptimo botón vamos a tocarlo seis veces vamos a dar seis piquetes digamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y repetimos lo del inicio volvemos a dar seis piquetes en la primera hilera séptimo botón uno, dos, tres, cuatro cinco, seis y de aquí ya viene siendo la última parte antes de que entre a cantar vienen presionando estos tres botones solo que rápido que igual es prácticamente un trineo solo que con estos tres botones entonces empezamos en el octavo botón de la segunda nos pasamos al séptimo de la tercera y volvemos al noveno de la segunda que viene siendo esto estos tres regresamos con trineo otra vez y llegamos aquí llegamos al octavo botón de nuevo de la segunda hilera entonces después de los seis piquetitos de aquí de la primera hilera viene esto son los tres botones rápidos empezamos con el dedo del medio hacemos trineo de aquí para acá otra vez aquí son dos piquetitos en el séptimo botón de la tercera hilera y regresamos al octavo botón de la segunda prácticamente ya tenemos casi toda la canción de ahí nos pasamos aquí que vienen siendo estos tres botones de la primera hilera que viene siendo el sexto, séptimo y octavo aquí ya aplicamos terceras y ya completamos con estos tres dedos que vienen siendo prácticamente tres seis el séptimo octavo y noveno de la segunda hilera aquí hacemos como un ligera hacemos las terceras estamos en mi bemol que viene siendo el sexto y noveno botón de la segunda hilera entonces hacemos un ligado nos pasamos arriba que viene siendo el sexto y séptimo botón de la tercera hilera y hacemos trineo y ya completamos con estos tres botones ok, entonces voy a volver a hacer todo lento despacio empezamos chau 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 y prácticamente ya empezaría la canción ok, lo vuelvo a repetir, lo hago normal y luego lento ok, ahora lento ok, entonces lo vuelvo a hacer normal y otra vez lento ok, otra vez lento ok, otra vez lento y prácticamente ahí ya empieza la canción saludos amigos, espero que les sirva de ayuda y ahí estamos ok, otra vez lento